Se hizo justicia con mi caso, porque legalmente no soy ninguna usurpadora. Las tierras que defendemos son nuestras, pero la mafia del juzgado le otorgó los papeles al canadiense que a sabiendas ellos, que ellos son los que usurpan nuestras tierras y territorio en las comunidades. Nosotros como Garífunas estamos actualmente recuperando nuestras tierras, ya que en nuestra comunidad en el año 2000 se hizo un proyecto que se llamaba Mutu, que era para las mujeres de la comunidad. En dicho lugar es donde nosotros estamos actualmente recuperando, pero lo cual nunca funcionó debido al nivel de violencia que había en contra de Garífunas de la comunidad. La comunidad en ese tiempo estaba totalmente aterrada porque mataron a dos hijos de la comunidad por una familia llamada Varela. Entonces, por esas razones fue que el proyecto nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque la comunidad estaba totalmente aterrada en ese tiempo. Entonces, porque no se le dio uso, se dio al deterioro. Pero al igual, nosotros como jóvenes actualmente estamos luchando en contra de ese sistema totalmente extractivista, en contra de estas municipalidades.